La actividad de escape organizada este sábado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Talazona fue todo un éxito. Las dos salas que albergaba el camión se completaron con grupos compuestos por participantes de todas las edades. Una actividad novedosa que estaba abierta a grupos de entre 4 y 5 personas y que tenían que resolver pistas y descubrir enigmas para ganar el reto y salir del camión en un tiempo limitado. A través del Ayuntamiento, que ha confiado en nosotros y nos ha contratado, bueno, estamos aquí en mitad de este paseo que puedes ver y por hora, con reserva, con una plataforma que tenemos para ello, pues bueno, se han reservado todas las entradas, no ha quedado nada. De hecho, te puedo decir que en 12 horas se reservaron todos los pases, tanto en una sala como en la otra. Y bueno, entra la gente por equipos y tienen que resolver una misión y salir del camión lo más rápido posible. Tienen 20 minutos y bueno, algunos lo han conseguido y la mayoría no. La experiencia está siendo muy buena porque a la gente le gusta y tal, los efectos especiales son muy chulos. También tenemos, como puedes ver aquí montado, pues un atrezo donde los recibimos, les contamos un poco la misión y ya entran un poco predispuestos a lo que se van a encontrar. Y bueno, luego detrás hay un equipo de Game Masters que se llaman, que les vamos guiando si necesitan alguna pista o algo. Y la verdad que aunque no han salido todos, pero salen muy contentos y muy animados. Pues muy diverso. Tenemos a familias, papás y mamás con sus nenes, tenemos a gente joven y gente más adulta. O sea, la verdad que esto está preparado para cualquiera. Si son menores es recomendable que entren acompañados. Y el perfil de los ganadores, pues suele ser algo medio, sí, gente joven. Gente joven que ha hecho tan bien, claro, porque se nota un montón quién ha hecho y quién no ha hecho escapes. La actividad fue gratuita y estaba dentro de las actividades que está organizando estos meses el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Tarazona y que sin duda están teniendo una gran respuesta por los jóvenes turiasonenses.